Que tal amigos como están, el día de hoy quería hablarles un poco sobre Yujiro Hanma y dar mi opinión sobre si podría romper su limitador y sin más que decir comencemos con el video. El limitador es aquel límite natural impuesto por dios para que los seres vivos no sean capaces de sobrepasar este límite ya que si lograrán romperlo su poder crecería sin control llegando a tener una fuerza casi infinita, un claro ejemplo de esto sería Saitama, ya que al principio era un humano común y corriente, sin embargo después de romper su limitador se convirtió en un ser de fuerza casi infinita, solo con un entrenamiento básico y enfrentarse a algunos monstruos, pero ahora supongamos que Yujiro estuviera en el mundo de One Punch Man e intentara romper su limitador, ¿Acaso esto le sería posible? Y la respuesta es, si, el podría romper su limitador, sin embargo a este no le sería tan fácil como a Saitama, ya que si nos ponemos a recordar, Saitama era un simple humano, que carecía de potencial, por lo tanto su potencial era tan pequeño, que con un entrenamiento como las 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales y correr 10 kilómetros, fue suficiente para romper su pequeño limitador, sin embargo si pasamos por el lado de Yujiro, el es un prodigio desde su nacimiento, teniendo el potencial de su sangre Hanma, la cual le permite aumentar su fuerza de forma inconmensurable, y lo cual le otorga un limitador estirado, y a que me refiero con esto, a lo que me refiero es que si pusiéramos a escalar los limitadores de Saitama y Yujiro, el limitador de Saitama sería equivalente a un vaso de agua, mientras que por otro lado el limitador de Yujiro sería equivalente a un lago, por lo tanto su limitador tiene un límite muy superior, que si bien podría llegar a romperlo, le sería miles de veces más difícil que a Saitama. Pero ahora dime, ¿crees que Yujiro podría romper su limitador fácilmente, o por el contrario jamás podría llegar a romperlo? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.